Me fabricaron para correr, para rebasar al viento. Era un pura sangre. Pero mi dueño nunca se preocupó de lubricante. Ahora mi sangre está contaminada. Estoy apulizando. Castrol GTX es el super multigrado que por su fórmula exclusiva previene la pérdida de viscosidad y la descomposición térmica. Creo que estoy muerto. Pide Castrol GTX, sangre nueva para tu motor. Behal que las melodías.